Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con un ejercicio sobre progresión geométrica, consultado por un estudiante. Observemos el enunciado del mismo. Hallar el valor de a en la progresión geométrica, esta que se muestra acá, el primer término es 11 menos a, luego 2a menos 1 y posteriormente 9a más 3. ¿Cómo conseguimos el valor de a sabiendo que estos términos forman una progresión geométrica? De la siguiente manera, sabemos que la razón en una progresión geométrica se obtiene dividiendo dos términos consecutivos. Vamos a dividir este término entre este término. Acá se observa la razón. Pero también la razón será igual a dividir estos dos términos consecutivos, 9a más 3, dividido entre 2a menos 1. Ambas formas permiten obtener la razón. Pero, por supuesto, esta razón es idéntica a esta razón, porque la razón en una progresión geométrica es única. Por lo tanto, podemos igualar esas razones y obtener la siguiente ecuación. Esta expresión es igual a esta expresión, ya que las razones son idénticas. De tal forma que para obtener el valor de a, bastará resolver esta ecuación. Vamos a ello. Para resolver esta ecuación, primero la vamos a linealizar. Este 2a menos 1 que está acá dividiendo pasa a la izquierda multiplicando y quedaría 2a menos 1, que es este que estaba en el denominador y pasó a multiplicar. Esto debe ser igual a 9a más 3, que multiplica a, esta expresión que está dividiendo pasa a la derecha multiplicando, 11 menos a. A esta altura aplicamos la propiedad distributiva. 2a por 2a es 4a cuadrado, menos 2a por 1, 2a, menos 1 por 2a, menos 2a, y menos 1 por menos 1 es más 1. Igual a 9a por 11, 99a, 9a por menos a es menos 9a cuadrado, 3 por 11 es 33, y 3 por menos a es menos 3a. Al examinar esta igualdad, observamos que existen términos de segundo grado, como este que tiene a cuadrado y este que también tiene a cuadrado. Cuando existen términos a cuadrado en una ecuación, se recomienda igualarla a cero. Procedamos. 4a cuadrado que está de este lado, vamos a escribirlo acá, y este menos 9a cuadrado que está negativo pasaría a la izquierda positivo, más 9a cuadrado. Menos 2a menos 2a es menos 4a. Recuerda que signos iguales se mantienen el mismo signo y se suman. Este 99a que está positivo pasa a la izquierda negativo, menos 99a. Y este menos 3a que está negativo pasa a la izquierda positivo, más 3a. Y el término independiente sería 1 más 1, y este 33 que está positivo pasa a la izquierda negativo, menos 33. Y por supuesto, esto debe ser igual a cero. Procedamos a sumar términos semejantes. 4a cuadrado más 9a cuadrado son 13a cuadrado, menos 4a menos 99a más 3a son menos 100a, y 1 menos 33 es menos 32, igual cero. Hemos llegado a una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, debemos aplicar esta fórmula, que es la resolvente para una ecuación de segundo grado. Pero para aplicar esta fórmula debemos saber quién es A, B y C. En este caso A, vamos a llamarla A mayúscula, para no confundirla con la A minúscula, que es la incógnita que estamos calculando. En este caso A vale 13. A siempre es el coeficiente del término de segundo grado. B es el coeficiente del término de primer grado, que es este, debido a que A está elevado a la 1, por eso es de primer grado. ¿Cuánto vale B? B vale menos 100. Y C es el término independiente, que en este caso es menos 32. C es igual a menos 32. Procedamos pues a sustituir estos valores de A, B y C en la ecuación de segundo grado. Vamos a colocar de nuevo la fórmula de la ecuación de segundo grado acá en pantalla. Menos B, este es el menos de la fórmula, mucho cuidado. Y B vale menos 100, más y menos B cuadrado, menos 4 por A por C, como C está negativo se encierra entre paréntesis, dividido entre 2 por A, pero A vale 13. Muy bien, vamos a proceder a operar en esta expresión para obtener los valores de A. A será igual a, menos por menos da más, serían 100, más y menos, menos 100 al cuadrado es 10.000, menos por menos es más, 4 por 13, 52 por 32, 1664, la raíz cuadrada, sobre 2 por 13 que es igual a 26. Esto será igual a 100, más y menos, 10.000 más 1.664 son 11.664, la raíz cuadrada de 11.664 es 108, es una raíz exacta, sobre 26. Y así obtenemos dos valores, uno sumando y el otro restando. 100 más 108 son 208, dividido entre 26 es igual a 8. Y el valor restando sería, 100 menos 108 es menos 8, menos 8 sobre 26, que se puede simplificar como menos 4 sobre 13, mitad de 8 es 4, mitad de 26 es 13. De tal forma que los valores de A son 2, A puede valer 8 y A puede valer menos 4 sobre 13. Vamos a verificar si estos resultados ciertamente forman una progresión geométrica. Para A igual a 8, se obtiene lo siguiente, 11 menos 8, acá está, 2 por 8 menos 1, acá está, y 9 por 8 más 3, acá está. Al operar se obtiene, 11 menos 8 es 3, 2 por 8 es 16, menos 1 es 15, 9 por 8 es 72, más 3 es 75. ¿Cuál sería la razón de esta progresión geométrica? Sería dividir dos términos consecutivos, 15 dividido entre 3, o lo que es lo mismo, 75 dividido entre 15. Acá lo visualizamos, 15 entre 3, que es igual a 75 entre 15, es igual a 5. La razón de esta progresión geométrica es 5, y efectivamente, 5 por 3, 15. 15 por 5, 75. Se visualiza claramente, que ciertamente para A igual a 8, se forma una progresión geométrica. Finalmente, para A igual a menos 4 sobre 13, se obtiene lo siguiente, como A está negativo, al multiplicarlo por este menos, genera este signo positivo, ya que menos por menos es más. Así, 11 menos A es igual a 11 más 4 sobre 13. Acá sería 2 por A menos 1. Acá se visualiza, como A es negativo, se genera este signo negativo, 2 por A menos 1. Y finalmente, 9A más 3. Pero como A es negativo, se genera este signo negativo, 9 por A más 3. Al realizar las operaciones, se obtiene lo siguiente, 11 más 4 sobre 13 es igual a 147 sobre 13. Menos 2 por 4 sobre 13, y luego restarle 1, genera como resultado, menos 21 sobre 13. Finalmente, menos 9 por 4 sobre 13, y al sumar 3, se obtiene como resultado, 3 sobre 13. ¿Cuál sería la razón en esta progresión geométrica? Dividir dos términos consecutivos, bien sea dividir este entre este, tal como se visualiza acá, o dividir este entre este, tal como se visualiza acá. En ambos casos llegamos al mismo resultado, menos 1 séptimo. Esta es la razón en el caso en que A valga menos 4 sobre 13. Y es sencillo verificar que si tomas esta primera fracción y la multiplicas por menos 1 séptimo, se obtiene esta otra fracción. Y si tomas esta fracción y la multiplicas por menos 1 séptimo, se obtiene esta otra fracción. Verificándose así que ciertamente esta es la razón de una progresión geométrica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.